hola traders vamos a ir a tope con este nuevo módulo del curso básico de iniciación al trading de acciones americanas aunque bueno este módulo este tema de gestión del riesgo la verdad que aplica a cualquier a cualquier mercado a cualquier perfil de trader da igual que operes acciones americanas o que operes forex o índices o materias primas la verdad queda un poco igual porque los conceptos la base es la misma gestionar bien el riesgo y bien tu capital porque es importante gestionar el riesgo en cualquier curso de trading que puedes hacer siempre hay una parte de gestión del riesgo es muy importante porque realmente es lo que marca la diferencia entre un trader de éxito y otro que no lo sea un trader ganador o consistente y un perdedor yo estoy a caballo entre los dos yo no soy un trader consistente todavía como sabes estoy operando he hecho muchos cursos llevo cuatro años no trading he perdido un montón de cuentas reales por supuesto pero que yo lo veo como experiencias son experiencias que he pasado y por la que todos tenemos que pasar todos los tres días tenemos que pasar tarde o temprano puedes perder una dos tres yo he perdido varias y al final todo es bueno es bueno porque son experiencias que uno se lleva pero sí es cierto que una buena gestión del riesgo y de tu capital hace que permanezcas en el mercado y que al final mejorando tus reglas y tu forma de hacer trading de psicología te convirtas en un trader consistente yo estoy en ese camino ahora vale que la gestión del riesgo bueno mirad la gestión del riesgo se puede entender de muchas formas básicamente así o sea simplificando el tema es gestionar bien tu capital y se hace gestionando las operaciones que haces vale de una forma lo más profesional posible para lo que no es que es el profesional para eso tenemos muchos ejemplos de profesionales que comparten con nosotros sus reglas con los traders aficionados y que además son las reglas que tienen sentido común que apliquemos yo he puesto aquí una definición de gestión del riesgo que es igual a la gestión de la cuenta más la gestión de capital pero bueno realmente las dos cosas están muy relacionadas y la gestión del riesgo haciendo una buena gestión de tu riesgo y de tus pérdidas eso de una forma indirecta te ayuda a combatir el miedo y la avaricia la puesto con lo que es con v lo siento veréis el miedo y la que a la vez está al lado de la uve veis el miedo y la avaricia la verdad es que se queda fatal con b son dos sentimientos que que simplemente nacen del trader nacen de ti cuando estás delante del ordenador con una cuenta real y estás mirando los gráficos el miedo a operar y la avaricia cuando te van las cosas bien y quieren más esto créeme que te va a pasar y son sentimientos que vas a tener que aprender a gestionar y a controlar y esto es lo más importante y es lo más difícil del trading para conseguir esto y para hacer una buena gestión de tu capital y de tu cuenta para permanecer en el mercado y no perder la cuenta en dos días yo lo he hecho yo he perdido cuentas en dos días tres días en una semana y he llegado a perder en un día mil dólares mil 500 dólares y te aseguro que encajar eso no es fácil y me ha pasado en reales tenemos que tenemos que definirnos como trader y en ese proceso de definición hay una parte importante que es definir nuestras reglas vale porque todos los traders tienen unas reglas que siguen fielmente intentan seguir y esto bueno realmente todos nos la saltamos incluso los profesionales también y de hecho además hay algunos muy honestos que lo graban y lo comparten en youtube vale y dice madre mía hoy he perdido me saltado mis reglas mi riesgo diario lo he duplicado que mal bueno hay algunos que llevan un seguimiento en excel de todo lo que hacen las operaciones que hacen en cada sesión cada día si hay un check esto los he visto que he cumplido mis reglas y o comentario pues la he cumplido pero una operación no y pero menos más que la otra y esto de esto pasa vale porque porque esto es como cuando hablas y esto me pasa a mí me está pasando aunque esté operando en demo porque como digo estoy aprendiendo y estoy entrenando todavía grabando los vídeos pero es cierto que cuando dicen que los psicólogos son bueno cuando vas al psicólogo porque verbalizas y entonces cuando le cuentas a alguien tus problemas con los escribes los entienden mejor y esto vamos yo si eso pasa con un psicólogo tiene que ser cierto porque yo nunca de un psicólogo pero si lo estoy haciendo cuando narro los vídeos que grabo y las operaciones que hago y es cierto que me está ayudando a mejorar mi forma de hacer trading y aprender más es como cuando no sé si te pasa alguna vez que cuando le explicas algo a alguien parece que terminas entendiéndolo tú mejor de lo que lo entendían no bueno pues esto es algo parecido bueno por eso el uso de tener unas reglas diseñadas para ti para tu forma de operar y luego hacer un seguimiento de esas reglas y pensarlas interiormente y compartirlo con alguien y hablar de esto con alguien es importante te va a hacer mejor mejor trading seguro las reglas pueden ser de distintos tipos pero al final tienen un objetivo claro un doble objetivo uno bueno el objetivo principal es que te ayuden a conseguir tu objetivo diario tu objetivo de ganancias es decir tú cuando estás operando lo que lo que tú operas empiezas la sesión y tu objetivo es llegar a una cantidad que pueden ser 50 dólares al día 100 dólares o 500 dólares o mil vale ese es tu objetivo entonces tú tienes que diseñar tus reglas que están compuestas por cuánto o sea por regla pagada redundancia que dicen por qué lote como máximo vas a operar qué tipo de acción que sprint vas a estar dispuesto a aguantar por acción cuál es tu riesgo por operación que esperas conseguir de cada operación son las reglas que después veremos no pero todo eso al final en conjunto te vale para conseguir para ayudarte a conseguir tu objetivo diario en primer lugar y en segundo lugar también y esto es lo más importante para para no superar tu riesgo diario es decir cuánto estás dispuesto a perder por operación y por supuesto en un día o en una sesión cuánto tú cuánto estás dispuesto a perder hoy pues eso va a depender de las reglas que te hayas definido y sobre todo también del tamaño de tu cuenta si yo me hago una cuenta con mil dólares hombre yo no yo no puedo ver esto lo tiene no debería perder todos los días 100 dólares porque si hago eso en 10 días me cargo la cuenta que son dos semanas o puedo perder me puedo poner un objetivo de pérdida de 100 dólares pero si yo voy a un ratio riego beneficio de 1 a 2 es decir que yo en cada operación tengo claro que voy a ganar 100 sé que puedo perder 100 voy a arriesgar 100 dólares o 100 euros pero voy a ganar el doble yo sé que en cada operación mi objetivo es ganar el doble la verdad que eso no siempre ocurre bueno entonces hay que encontrar un equilibrio ahí tenemos que describir nuestras reglas que sean coherentes no una regla que apunten al cielo vale unas reglas objetivas coherentes para nosotros y que sean cumplirlas sobre todo cumplir las reglas es lo más importante esto como cuando te propones un objetivo y vas cumpliendo vas cumpliendo hitos de ese objetivo que te has propuesto y lo vas cumpliendo poco a poco y te vas acercando al objetivo y al final te hace sentir bien pues esto es igual cuando tú cumples tus reglas las cumples estrictamente y para esto os aseguro que te aseguro que hace falta decir muchas horas de entrenamiento disciplina y es muy difícil vale porque el trader es muy bonito el trading pero es muy duro gestionada de tus sentimientos delante de un ordenador y gestionar la soledad que vive el trader nosotros estamos solo delante del ordenador y eso te aseguro que no es nada fácil entonces la forma de ser de estar psicológicamente bien y en armonía contigo mismo porque cuando operas mal y hacen mal las cosas te tratas tus reglas te aseguro que es devastador para la psicología de un trader te hace sentir fatal yo esta noche sin dormir dándole vueltas como lo he hecho que tonto como entrado como he perdido el doble lo que tenía pensado y como he palmado 1500 dólares hoy no puede ser si es que no puede ser todo lo que llevo ganando la semana lo he perdido el viernes todas estas cosas pasan y espero que te pasen en una justa medida porque tienes que vivir tienes que sentir qué ocurre cuando superas tu riesgo diario y pierdes una cuenta real vale pero bueno si cumplimos nuestras reglas que es a lo que iba vamos a tener una descarga de conciencia importante y eso no para hacer sentir bien porque el trading no solamente depende del buen hacer del trader el trading mejor dicho depende también del mercado yo tengo una estrategia aplico unas reglas y voy al mercado yo pero no puede ser que ya gane y otro día pierdo vale y esto a mí me pasa no siempre se gana lo que pasa es que al final gracias a tus reglas ya tu constancia y disciplina tienes que conseguir un equilibrio y tienes que terminar en verde y en positivo no te estoy diciendo que ganes mil o mil dólares al mes no que quizás lo canes y ojalá ganen más pero te estoy diciendo que encuentres un equilibrio que termines en positivo que sepas cuáles son tus límites cómo mejorar tus reglas para conseguir mejores resultados vale dentro de la gestión del riesgo hay conceptos importantes uno de ellos bueno hay en un módulo de este curso he comentado los tipos de órdenes que hay y hace aquí hago referencia a ellos más o menos no los conceptos importantes referente a la gestión de riesgo pasan por tener muy claro lo que son los estos los que es una orden que nos permite limitar las pérdidas en una operación los take profit que son órdenes que nos permiten recuperar las ganancias o conseguir parte de las ganancias de una operación los breakeven que es conseguir el riesgo cero una operación y el número y el lote los lotes el lotaje con el que yo entro o salgo en una operación a ver estos cuatro conceptos son importantes y ya te sonarán en los stop loss pues son órdenes que tú puedes poner en tu plataforma para limitar las pérdidas cuando ves una operación vale hay traders que tú verás que lo hacen y lo graban en sus vídeos yo lo graban algún vídeo lo he hecho en algún vídeo y otros traders que no que como yo lo hacemos de forma visual o mental es decir yo hago una operación y estoy pendiente y estoy con el dedo encima del botón adecuado si es si la he abierto largo long pues estoy encima del botón sell y si la he abierto corto short estoy encima del botón buy para hacerla para cerrar la operación vale esa es la forma que tengo de gestionar mis stop loss la otra opción es enviar la orden a través de la plataforma y que sea la primera plataforma que se encargue de cerrarme la posición cuando me llega un precio que equivalga a mi riesgo en esa operación bien el take profit es lo mismo nada más que al revés si el stop loss vale para acostar las pérdidas para limitar las pérdidas a una operación el take profit vale para cerrar una parte de la posición o toda la posición cuando ha llegado a un nivel de precio adecuado para mí y que es satisfactorio para mí en cuanto a los beneficios que me da vale también lo podéis hacer enviando una orden a través de la plataforma o lo puedes hacer de forma visual o mental como hago yo cuando abro una posición y veo que sube baja sube baja pero ya evoluciona de una forma favorable según sea long o short para mí pues a lo mejor me quito un parcial vale hay otros traders que no que abren la operación y automáticamente lanzan una orden pendiente para su primer parcial a veces lo hacen de forma mecánica porque pues porque así también eliminan la parte esa emocional no de decir ahí venga aquí ya estoy en positivo en esta operación voy a quitarme un parcial no venga voy a esperar un poco más ya a ver si lo puedo arañar un poco más antes de quitarme el parcial y a veces lo que pasa es que en cuestión de segundos se te da la vuelta a la vela a la operación y entonces de repente has perdido o sea y estás en cero o está en negativo y dice joder me tendrá que haber quitado un parcial de la operación en fin esto pasa vale la pre-even o break even es cuando se consigue el riesgo cero una operación y esto el concepto similar al de training stop yo hago una operación y en facebook a 100 dólares vale y compro mil acciones bueno pues cuando si la acción sube a 100 punto 10 es decir no he ganado 10 céntimos que con mil dólares sabéis que son 100 dólares de beneficio pues yo digo bueno ya tengo 100 dólares en esta operación que voy a hacer bueno partiendo de un riesgo de 10 de 10 céntimos vale decir ya una operación en facebook a 100 dólares y digo voy a arriesgar en esta operación 100 dólares es decir que si la operación voy a abrir un long en face y si mi stop lo sería 109 punto 90 vale es decir son 10 céntimos por debajo de mi precio de entrada si eso siempre se llega ahí cierro la operación y voy a perder 100 dólares bien pero si la operación sube lo que voy a hacer va a ser ir corriendo mi stop este es el concepto un poco de trailing stop que consiste en que si la acción sube una cantidad de céntimos es adecuada para mí es suficiente para mí por ejemplo 10 céntimos y entrado en 100 dólares 100 punto 0 0 y ahora está en 100 punto 10 he ganado 10 céntimos que son 100 dólares digo bueno pues como he ganado 100 dólares ya en este instante me quito a la mitad de la posición me quito 500 acciones de forma que gano 50 dólares y como gano 50 dólares y eso ya son míos lo que hace el pase es subir mi stop mental oa través de la plataforma mi stop loss a 100.02 de forma que yo ya ha ganado 100 dólares perdón he ganado 50 dólares que es lo correspondiente al primer parcial y el segundo parcial que lo dejo correr sé que si el precio me llega a 100.02 la plataforma me va a sacar y me va a cerrar la operación vale eso es tener una operación con riesgo cero un riesgo cero es cuando ya tiene beneficios en la acción puede ser beneficios porque ha llegado a tu objetivo en esa operación o porque te quites un parcial y que sea adecuado para ti que es lo que hago yo y luego el lote que es el número de acciones que tú operas con cada operación no voy a explicar aquí lo que es el lote aunque en la siguiente diapositiva si lo describo un poco más porque ya lo explicado en otro módulo del curso vale pero al final un lote es la cantidad de acciones con las que yo opero esto es una pequeña secuencia que he puesto para que mentalmente hagáis el ejercicio pero bueno que sepáis que por cada acción que opera ganamos un céntimo por cada céntimo que se mueva el precio es decir si yo compro facebook a 100.00 y compro una acción pues tengo una acción de facebook a 100.00 si el gráfico empieza a moverse para arriba imaginaos que la compra un long un largo abro un largo efeis entonces empieza 100.00 100.01 0203 son céntimos por cada céntimo llegar a un céntimo por acción vale si yo pero mil acciones que voy a ganar por cada céntimo que se mueva vamos a ver si yo compro mil acciones de facebook a 100.00 y facebook empieza a moverse a mi favor porque entrado en largo punto 0 1.02 y así hasta 100.10 haber ganado 10 céntimos si yo operado con mil acciones he ganado mil céntimos por céntimos vale es decir gano 10 dólares por cada céntimo que la acción se mueve bien recordar que las acciones abren un espíritu que la diferencia entre el precio de compra del precio de venta el precio de los compradores que marca el level 2 y el precio de los vendedores y el espíritu pues a veces bueno facebook como tiene mucho volumen se mueve tiene un es suele abrir un espíritu de 1 o 2 céntimos como mucho pero hay acciones que tienen poco volumen y sobre todo esto pasa con las farmacéuticas y también en sprint de 10 20 30 bueno si ven más lejos tesla netflix también en sprint de 20 céntimos pero vamos sin pestañear vale entonces cada movimiento son 20 céntimos no va 100.01 100.02 va 100.00 100.20 100.40 100.60 vale el espíritu es algo muy importante a tener en cuenta bueno con esta secuencia yo os invito a que lo hagáis los cálculos mentales y os quedéis con la regla nemo técnica que más fácil os haga entender esto yo ya yo ya sé que si entro con mil acciones por cada céntimos son 10 dólares vale y ya está y a partir de ahí pues hago mis números y sé con qué lotaje máximo puedo entrar con una acción que valga 20 dólares 30 dólares en base a mi buy power esto lo explico en lo que es el buy power en otro módulo de este curso vale ejemplos de reglas vamos a ver qué son las reglas pues mira yo ejemplos de reglas pueden ser entrar con lotes de acciones pequeños medianos o grandes vale yo puedo decir mientras con lotes de 100 acciones porque así si una si por cada céntimo yo pierdo 100 céntimos es decir un dólar vale medianos o grandes depende operar sólo acciones al alza o acciones a la baja hacer break out o break down yo como sabéis pero sólo acciones a la baja me gusta porque porque hago break down y son esos movimientos muy explosivos y es lo que me gusta operar vale no arriesgas más de un porcentaje de la cuenta en cada operación vale pues yo puedo decidir puede ser una regla yo tengo una cuenta de mil dólares y digo voy a arriesgar un máximo de 100 dólares en cada operación que es un 10% es mucho puede ser una regla perfectamente válida no arriesgas más de x dólares por operación o sea tú puedes decir que tu riesgo vaya en porcentaje o en dólares bien cerrar parciales y usar el concepto de trenes top cerrar parciales es decir cuando la operación evolución es más favorable para ti sea long o short cierras parcial recoge ganancias recoge beneficios y va subiendo a tu stop mental o mecánico a través de la plataforma vale y lo va subiendo para asegurarte que si la acción si el precio sea la vuelta pues a ti no te va no vas a perder todos los ganados vale tenés claro el objetivo de beneficios pues tú a cuánto vas que quiere ganarle a una acción en cada operación esto es muy subjetivo vale y cuánto quiere ganar al día cuál es tu objetivo diario cortar las pérdidas sin dudar lo más importante o sea eso de voy a arriesgar 100 dólares en face y voy perdiendo 150 y voy a esperar un poco más a ver si se recupera y a ver si se recupera mal rollo lo digo por experiencia es por experiencia real dejar correr las ganancias también puede ser una regla interesante dejar correr las ganancias un lote pequeño un parcial pequeño de lo que te quede la operación después de haber recogido beneficios pues dejarla correr a ver hasta dónde es capaz de llegar siempre poniendo un stop loss como muy lejos hasta precio de entrada vale evidentemente no voy a perder operar en momentos concretos del mercado horario noticias es decir yo por ejemplo pues opero siempre la primera media hora de mercado por ejemplo pues hay algunos que operan solamente en launch porque porque les gusta hay menos volatilidad y es un buen momento para buscar figuras chartistas para buscar triángulos para buscar acciones con poco sprint poca volatilidad que se presenten oportunidades que yo puedo operar y que me permita ejecutar una estrategia o buscar un breakout un breakdown en minutos y no segundos vale puedo operar noticias yo sé cuando hay noticias importantes en wall street y puedo estar preparado para ver si hay volatilidad cuando la noticia el dato de la noticia el dato del paro de eeuu pues ha bajado un 3% pues estaba previsto un 4 mal rollo no operar gas o no a mí por ejemplo esto lo he aprendido de muchos de algunos traders famosos además cuando el mercado abre hay acciones que abren al alza y a la baja es decir hay acciones que abren empiezan la sesión con un menos por tanto por ciento y otras que empiezan que abren con un más no sé cuánto por ciento este más o menos justo cuando ahora la sesión es porque es el precio actual de la acción pero comparar con el precio de cierre del día anterior vale entonces eso se llama gaps un gap es la diferencia y esto lo habréis visto en mi vida también la diferencia entre el precio de cierre el de la última sesión y el de la sesión en curso esos gaps en las acciones que tienen gaps son acciones interesantes para operar suelen presentar bastante volatilidad y además hay una teoría sobre el tema de los gaps y que dicen que los gaps siempre tienden a cerrarse y parece ser que es cierto porque se cumple siempre pero la cosa es tan que nadie sabe cuánto tiempo tarde de cerrarse los gaps vale quiere decir con esto yo he visto en sesiones y esto me va pasando un montón de vídeos y lo podéis ver en alguna de las sesiones que fake tesla arranca con un gap además tesla esto le pasó porque hace unas semanas en los más dijo que iba a sacar a tesla de wall street para evitar las malas influencias de los de los artistas de la gente que quiere hundir la empresa en bolsa no sé qué bueno eso provocó un desfase en tesla tremendo y se pegó un golpe fuerte pues fueron días de mucha volatilidad para hacerla e incluso en habría con menos 5 menos 7% llegaba a estar en menos 14% en los primeros 10 minutos de la sesión y luego cerraba el gap y terminaba en positivo vale pero también puede ser que no cierre el gap en la sesión y lo cierre al día siguiente eso no me puede ocurrir por eso digo que los gaps se cierran siempre si parece ser que sí porque la historia se lo dice pero ojo que no sabemos cuándo entonces no caigamos en la tontuna de decir esta acción ha abierto con gama alcista pues como no va a cerrar seguro que entrar a la baja o sea no no porque ahí te vas a cargar la cuenta tus estos van a saltar en fin es muy difícil y luego otra regla puede ser el tamaño del sprint superior a un céntimo o a 5 céntimos o a x céntimos yo sigo a traders profesionales que sólo no operan acciones con que tenga un sprint superior a un céntimo porque porque así son acciones con poca volatilidad porque ya van a sacar un beneficio de 10 céntimos como mucho por por operación vale que pasa que estos traders operan con lotes de 2000 3000 4000 acciones vale porque entonces si les sacan buenos beneficios a esos 10 céntimos que se mueve la acción aunque se mueva céntimo a céntimo con un sprint de céntimo a céntimo pero como operan con un lote muy grande pues sacan mucha pasta si que si entro con un lote de mil por cada céntimo que se mueve mi acción gano 10 siento con un lote de 4000 por cada céntimo que se mueva la acción a mi favor cuánto voy a ganar 40 40 dólares por cada céntimo por 10 céntimos porque son los movimientos que van a buscar estos traders que operan acciones con sprint tan pequeños son 400 dólares ojo que está muy bien ojo que está muy bien son reglas que pueden ser validas para ti pueden ser validas para unos traders y para otros no cuáles son las mías las mías son mi objetivo diario son 250 dólares mi riesgo diario son 250 dólares entro con lotes máximo de mil acciones operar sólo acciones a la baja buscando breakdowns a ver se opera breakout y los he operado pero es una forma que tengo de gestionar mi ansia por operar porque cuando estás delante del ordenador abrir posiciones sin venir a cuento en lo que se llama sobre operar a veces es decir cuando operas sabiendo que no tienes que operar te sueles equivocar y esta es una forma que tengo de gestionar eso vale yo sólo pero breakdown y oye pues así me quito el 50 por ciento de probabilidades de cagarla básicamente vale y hoy me está funcionando el sprint entre 5 20 céntimos me gustan esas acciones bueno si hay una acción con un split de tres céntimos también la pero vale pero acciones con un céntimo pues me cuesta porque sé que se van a mover poco y mis beneficios van a ser pocas no sé que lo vea muy claro lo suelo quitar me suelo quitar parciales que es lo que hacen todos los traders pues me quito el 50 por ciento de la posición cuando he conseguido unos beneficios adecuados y el resto pues no puedo quitar un poco más o quitarme el resto de la posición vale usar traer estos mentales vale luego todo aumentado o sea no lanzo stop loss ni traer esto para la plataforma mi recuperación máximo mi recupero operación máximo sobre 700 dólares a ver esto es interpretable porque hay veces que opero acciones con un sprint de 100 de 20 céntimos y cuando arranco con mil un lote de mil acciones por lo que pasa es que abro la posición con menos 200 después como consecuencia del sprint o sea yo entro y cuando entro la operación entro con menos 200 y esto lo habréis visto en mis vídeos me estoy saltando mi regla sí pero ojo confío en que la acción evolucione rápidamente para mí vale por el sprint que tiene y normalmente es así pero ojo que esto quizás es algo que tenga que mejorar vale mi stop lo fija el máximo o el mínimo en la hora anterior vale esto también es importante a veces os preguntaréis hoy este tío cómo sabe que esto obtiene o bueno pues va buscando yo por ejemplo el mío es la vela anterior o incluso a veces la propia vela si estamos en el segundo 30 40 pues la propia vela es importante que me marque el stop no me lo puede marcar oa veces es el último máximo porque a veces se va consolidando el precio y el stop es el último máximo el máximo anterior o el mínimo anterior depende de lo que estemos haciendo si long o short vale cuando consigo el objetivo hago operaciones con precaución hasta que pierdo una bueno a ver cuando un trader consigue su objetivo diario lo que tiene que hacer es dejar de operar y lo digo por experiencia propia no sigas operando porque la vas a cagar la vas a cagar porque vas a perder tu objetivo luego lo vas a querer recuperar y al final vas a perder todo lo que ha ganado y va a terminar negativo me ha pasado bastantes veces pero bueno hay un criterio que si lo haces con precaución una regla no está mal y es esta y es tú consigues tu objetivo y si lo con 300 dólares o 280 dice venga pues voy a hacer una operación más estoy a 30 dólares por encima 40 dólares por encima de mi objetivo voy a hacer una operación más con precaución vale a ver si puedo conseguir un poquito más y si no se ve lo suficientemente profesional y ágil es como para costar las pérdidas y no perder demasiado mi objetivo esto lo hago a veces y normalmente me funciona cuando lo hago con cuidado pero ojo también muchas veces la cago y me cuesta volver a recuperar mi objetivo incluso terminar negativo esto quizás sea algo que también tenga que mejorar vale eso es un ejemplo de mis reglas la puedes hacer tuyas la puedes probar o quizás de forma de operar te lleve a definir otras reglas para ti cuando se gestiona el riesgo pues el riesgo se gestiona siempre antes de abrir una posición esto es importante igual lo estás escuchando ahora te parece algo raro pero es así yo al final cuando estás delante de un gráfico el entrenamiento que lleva un trader como consecuencia de todas las horas que está delante del ordenador te lleva a evaluar muy rápidamente una operación vale saber cuál es tu riesgo si en lugar de mil tiene que entrar con 500 por el sprint por en fin eso con entrenamiento se consigue antes de abrir una posición sabemos debemos saber cuál es el riesgo y cuáles son los beneficios esperados aproximadamente a ver el riesgo lo tenemos que saber marcando el stop con la vela anterior o con el máximo el mínimo anterior según estos cuesten de probar lo que más mejor os venga puedes hacerlo así pero y los beneficios es algo pues que bueno tenemos que dejar correr un poco el asunto es complicado yo no sé cuánto va a ser a modo de una acción pero si tengo que ser lo suficientemente ágil como para acompañar a eso o sea cuando veo que la acción hace un movimiento favorable para mí pues me quito un parcial consigo el bric ibe estoy fuera de riesgo y luego chicos pues deja correr la acción un poco a ver qué pasa déjala correr quítate otro parcial déjate un último parcial déjala correr más no sé tiene que ser un poco más flexible a la hora de cerrar operaciones pero ojo tiene que saber cerrarlas para no debes permitir que una operación en positivo la deje la deje y al final termina en negativo y eso nos pasa a todos a mí me ha pasado y le pasa un montón de traders debemos ajustar el lote de acciones para tener siempre mismo riesgo por operación esto también es importante esto lo que quiere decir es que yo yo puedo tener siempre el mismo riesgo por operación dependiendo de mi stop si mi stop anterior si mi stop lo tengo fijado en 5 céntimos por ejemplo pues yo sé que si opero con un lote de mil acciones pues mi riesgo cuánto va a ser si tengo un stop son 5 céntimos alejado del precio de entrada que quiero entrar pues serán 50 dólares ese es mi riesgo vale por operación pero qué pasa si entonces qué puedo hacer ahí digo bueno como yo mi riesgo por operación siempre de 100 dólares y en esta ocasión tengo un stop que me da la vela anterior o el máximo anterior de 5 céntimos pues chico en lugar de con mil acciones voy a operar con 2000 porque si opero con 2000 acciones y mi stop está a 5 céntimos cuánto va a ser mi riesgo pues son 100 dólares no sé si me sigues o sea el lote de acciones yo pero siempre con 100 pero muchas veces lo bajo porque es la forma que tengo de que el riesgo por operación sea siempre el mismo bien y esto lo conseguimos jugando con el stop y con el lote de acciones si yo quiero siempre arriesgar 100 100 dólares pues tendré que ver cuál es mi riesgo y cuál es el lote con el que debo entrar por ejemplo si veo que el riesgo de una operación es de 10 céntimos porque es el esto que me marca la vela anterior o la propia vela porque ya está evolucionado y estamos en velado un minuto y ya han pasado 40 segundos ya y tengo un riesgo de 10 céntimos 10 céntimos de stop vale a partir de mi precio de entrada cuánto es con cuántas acciones tengo que entrar para tener un riesgo de 100 dólares pues con mil no qué pasaría si el riesgo fuera de 20 céntimos y hostia es que vaya vaya operación vaya stop tan alto que tengo de 20 céntimos me tendré que preocupar hombre sí porque es un stop de 20 céntimos en mucho pero qué hago yo para entrar arriesgando 100 dólares pues la regla es si con 10 céntimos me juego 100 dólares con un lote de 100 de mil acciones pues con un con qué lote de acciones tengo que entrar para tener un riesgo de 100 dólares sabiendo que tengo un stop de 20 vale la operación me imagino que ahora ha llegado ya ella es 20 es decir el stop por el riesgo bien y por lo tanto si yo con perdón el o sea no para con un riego de 20 céntimos con un stop de 20 céntimos para tener un riesgo de 100 dólares lo que tiene que hacer el lote con el que tiene que entrar son 500 acciones vale es una regla de tres porque con 500 acciones a un riesgo de 20 céntimos son 5 dólares por céntimos 5 dólares por 20 son 100 vale vuelve te lo vuelvo a repetir si yo tengo un stop de 20 céntimos porque me lo fija la vela anterior y yo quiero mi tengo por operación porque es una de mis reglas de 100 dólares con cuántas acciones con qué lote de acciones tengo que entrar pues son 500 acciones vale esto píntatelo hasta la regla de tres y repítelo varias veces a pruebas con varias con varios stops y varios lotes vale partiendo de un riesgo diario de un riesgo por operación de 100 dólares para que te vayas acostumbrando pero la forma de gestionar el riesgo es esa de forma que siempre tengas el mismo riesgo por operación vale si yo tengo un por ejemplo tengo esto no suele pasar un stop de 50 céntimos vale como tengo un stop de 50 céntimos y yo sé que mi riesgo diario o sea mi riesgo por operación es de 100 no quiero arriesgar más de 100 dólares pues con qué lote de acciones tendré que entrar con 250 vale escríbelo a los cálculos y apréndetelo de la forma más sencilla para ti al final son reglas de motécnicas y cálculos rápidos vale aquí he hecho algunas capturas para poner algunos ejemplos sobre esto no por ejemplo f a ng a esta operación bueno esta operación es una captura de plena en plena operación como veis tengo mil sales en negativo en short aquí le hice un short porque yo confiaba en que esta acción iba a romper el 120 vale porque porque vi un lote importante aquí de compradores en 120.01 y se empezaron a imprimir en el task en el time and sales operaciones de venta vale entonces que pasa si vemos en la parte de compradores aquí un lote grande pues lo que pasa es que si entran muchos vendedores a ese precio se van a imprimir el time and sales y el precio va a bajar esta operación fijaos si esto es 100 no se ve porque no no le hice zoom cuando grabé el vídeo y esto es una captura de pantalla vale entonces no puedo no puedo ver atrás pero imaginemos fijaos estas velas por eso decía que el stop a veces te lo da la vela anterior la vela la vela anterior o las velas anteriores si esto es el stop de esta vela de este tendría que estar en 120.20 punto 10 más o menos yo aquí tenía un riesgo de unos 10 céntimos más o menos vale entonces lo que hice fue antes de que llegara al 120 120.01 me adelanté un poco y entré en corto con un lote de mil acciones fijaos el split que tiene que es solamente un céntimo el split ya sabéis que la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra también te lo marca en el level 1 lo veis directamente aquí el split es 0,01 dólar vale no es céntimo es 0,01 dólar aquí se hace la recta pues es lo mismo solamente que es más rápido es más sencillo el split de esta operación es de un céntimo entre con mil acciones pues porque aunque si bien es cierto que tenía volatilidad porque fijaos lo que se ha movido se ha movido casi 2 dólares vale desde este punto hasta este 2 dólares que se mueve una acción en muchas de las volatilidad eso quiere decir que se mueve muy rápido entonces lo que yo lo que yo vi aquí es que se estaba consolidando el precio se estaba estrechando y que podía hacer un breakdown vale y lo hizo os digo que lo hizo lo podéis ver en el vídeo no sé qué día era pero pero esta operación la terminé ganando vale bueno de hecho la segunda pantalla es justamente lo que acabo de decir la verdad que no recordaba que había que había puesto otro otro pantallazo desde la misma operación esta es la misma operación en fea ng pero ha evolucionado vale y entre a 120 bueno se cae 120.08 y el precio estaba aquí en 120.01 y estaba en más 60 bueno pues que ha pasado aquí que la acción hizo un movimiento rápido veis esto es un breakdown veis la acción se consolida se estrecha llega un momento que esto se vuelve loco y veis que ya no está aquí el 120 ya porque ya ha bajado el precio de hecho ahora mismo la acción está en 119.465 fijaos yo lo que lo que ha pasado aquí mirad todo el volumen metedor que ha entrado yo aquí ya he realizado 434 porque porque si os fijáis me he quitado un parcial de 800 esto es mentira yo lo que suelo hacer es entrar con 1000 quitarme la mitad quitarme 500 y luego quitarme otras 300 y solo dejar correr la última 200 vale por eso me aparece aquí 200 acciones negativo porque entré en short es una operación bajista he realizado 434 dólares y me faltan por realizar 106 que esto se corresponde a lo que me está generando estas 200 acciones que es el último parcial fijaos fue una operación muy buena para mí aquí lo importante es ver el espíritu que abre vale fijaos como el espíritu que la diferencia entre el precio de que ofertan los vendedores y el precio que ofertan los compradores en esta ocasión es de 13 céntimos veis 119.55 menos 129.42 son 10 son 13 céntimos y además lo pone aquí en level 1 esto que quiere decir que cada movimiento que hace la acción son 13 céntimos vale eso suele ocurrir cuando la acción presenta un alto grado de volatilidad vale por eso dan el precio se mueve tantísimo y la volatilidad es tan alta vale cuando en la anterior diapositiva recordad que el espíritu que la diferencia entre este precio de vendedor y comprador era de un céntimo como también podéis ver aquí vale es de un céntimo y fijaos que pasa de 1 a 13 bien excel fue otra operación que hice en este caso ya está cerrada la operación y aquí lo que hice fue pues algo similar entré a este precio porque vi que estaba estrechando el precio estaba por debajo de las dos medias rápidas que uso de 8 y de 21 medias exponenciales y del BWAP que es esta línea roja de aquí que es otro indicador que uso por debajo por supuesto que está por debajo de la media de 200 sesiones vale en otro módulo del curso explico por qué uso la media de 200 sesiones esta media rápida es el BWAP entonces entré en 294.35 ay no perdón que esto es esto es Tesla bueno aquí lo que entonces en este caso esta operación no que la perdiera sino que no la hice o sea que la vi pero no llegué a hacerla pero fijaos o sea que pasa aquí yo no no esta operación iba a ver ah no no lo he grabado después o sea no he puesto la captura aquí lo que estaba haciendo aquí me di cuenta de que había un lote grande de compradores en 18.5 vale sabéis que a mí me gusta operar los puntos 50 y los enteros porque son niveles de precio en los que suelen pasar cosas no bueno pues en este caso lo que hice fue ver el lote de 511 un lote de 511 por 100 acciones vale en el punto 50 de compradores entonces que pasa cuando hay mucha gente que quiere comprar a un precio pues lo que pasa es que si vienen los vendedores y le venden a ese precio la acción baja es decir que en este punto 50 la verdad es que una pena que no haya grabado la otra diapositiva que no haya sacado otra lectura de pantalla pero esta acción bajó seguro además yo es que recuerdo que la operé estoy casi convencido operé e hice el breakdown de 50 vale porque este lote esto es un signo de que puede ser que haga un breakdown las probabilidades de que ocurran un breakdown un movimiento fuerte hacia abajo cuando rompa el punto 50 se incrementa muchísimo recordad que esto es pura probabilidad no quiere decir que vaya a pasar y a lo mejor pasa pero rompe el punto 50 llega al punto 45 y luego rebota y hace un pullback y vuelve para arriba vale pero al final le saca 5 céntimos no no lo bonito es que te haga un breakdown y tenga continuidad de movimiento vale pero yo sí recuerdo que esta acción lo hizo además lo hizo y creo que hizo un nuevo mínimo en este momento el mínimo estaba en 18.51 veréis el mínimo de la sesión estaba ahí y además la acción estaba bajista había abierto con un pequeño gas bajista pero además ya se había desplomado estaba al menos 3,5% y era un buen momento para operar vale aquí el split que tiene la acción pues es de 2 céntimos vale pues bueno la operé y estoy convencido que la operé aún teniendo un split de 2 céntimos ¿por qué? porque presentaba una volatilidad interesante puede hacer un movimiento de 20 céntimos fácil y eso operarlo con mil acciones pues tienes el objetivo puesto en 200 dólares que al final siempre te quedas en 120 porque te quedas un parcial ganas 75 o 100 dólares el otro lo dejas correr y al final al último parcial pues le sacas 40 o 50 dólares más o 30 dólares más ¿vale? pero bueno que veáis un poco los distintos tipos de operación que se pueden hacer aquí ¿vale? para terminar ya con este módulo de la gestión del riesgo recuerda que es muy importante tener tus reglas cumplirlas tener la máxima disciplina posible y lo más importante de todo esto es cortar rápidamente las pérdidas y dejar correr un poco las ganancias ¿vale? es muy difícil cortar las pérdidas ¿vale? porque siempre dices voy a dejar un poco más a ver si te recupera venga lo que va a recuperar venga a ver si rebota y al final es un desastre y luego también es muy difícil dejar correr la ganancias ¿eh? porque cuando vemos que la posición evoluciona favorablemente tendemos siempre a cerrar a cerrar a coger a coger no si mira coge algo quítate un parcial pero se intenta ser profesional y ten claro que tienes que tirarte un parcial y dejar correr otro parcial y estando muy atento de que no se te dé la vuelta y pierdas lo ganado ¿vale? pero es tan difícil es muy difícil hacer las dos cosas es contra un equilibrio y esto se consigue con el entrenamiento te lo puedo asegurar espero que te haya gustado este módulo del curso no sé si te ha gustado mucho la explicación o no espero que sí si tienes alguna duda me puedes mandar un correo puedes dejar un comentario abajo del vídeo si estás viendo el vídeo en un artículo dentro de la página web dale al icono que hay en este vídeo de youtube y mira los comentarios que hay de este vídeo en el canal de youtube porque seguro que hay un montón ¿vale? espero que lo haya ¿vale? y ahí puedes dejar un comentario, plantear dudas, en fin, lo que necesites ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!